Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy les traigo una técnica secreta con la cual pueden protegerse de todas las infecciones. Cualquier infección que estén pensando en este momento, influenza, algún virus que esté de moda, cualquier otra cosa, algo del estómago, van a poder protegerse con esta técnica extremadamente secreta. Entonces, mientras la hagan de manera repetida, son prácticamente invulnerables a cualquier infección. Entonces, vamos a ver esta técnica. Entonces, empezamos por supuesto con las manos y nuestras manos están contaminadas. Entonces, todo lo que tocamos en este momento va a estar también contaminado y tenemos que tenerlo en consideración para la técnica. Abrimos el grifo del agua, entonces empieza a fluir el agua, nos mojamos nuestras manos y después nos echamos jabón. El jabón tiene que ser abundante. Noten que dejo abierto el grifo y ya no lo toco. Entonces, ya que tengo mis palmas llenas de jabón, hago mi espumita y ahora empiezo con los dedos cruzados de esta manera, las palmas y entre los dedos. Ya que enjaboné bien mis palmas, ahora lo hago en el dorso de la mano. Entonces, también mis dedos los aprieto al revés y de esta manera mis dedos. Notarán que entonces los pulgares se quedaron sin mucha actividad, entonces ahora siguen los pulgares. Entonces, los tallo para llenarlos también de jabón. Después, la parte inversa de mis dedos, de esta manera y finalmente abajo de las uñas. Entonces, tallo en mis palmas. Esta es la técnica completa de lavado de manos. Ya que estoy así, entonces ahora enjuago mis manos. En este momento mis manos ya están libres de patógenos, de virus y de bacterias. Y entonces, para no ensuciarme, por supuesto con el grifo del agua, entonces tomo con lo que me voy a secar mis manos y con eso cierro el agua. Y me la seco. De esta manera, ahora mis manos son seguras y puedo tocar lo que yo quiera y a quien yo quiera sin riesgo de contaminarlos. Especialmente muy importante, por supuesto, para todos los que somos personal de salud. Bien, en cuanto a esta técnica, por supuesto hay algunas consideraciones. Esta que vimos es la más estricta y la más completa. Habrá notado que de pronto puede gastarse mucha agua. Mi recomendación sería en algún periodo de pandemias o de epidemias. Hagámoslo de la manera completa y estricta. En algún momento que no sea tan apremiante hacer la técnica completa, podemos cerrar la llave del agua con los codos, aunque sea un poquito incómodo, mientras nos enjabonamos las manos para no desperdiciar tanta agua. Por supuesto, mientras más nos acerquemos a la técnica completa, más seguras son nuestras manos. Especialmente como personal de salud, es una gran responsabilidad que nosotros tenemos, es un cerco alrededor de nuestros pacientes a través de este lavado de manos. Es la manera más importante en la que todos podemos protegernos a nosotros mismos y proteger a las personas que queremos. Entonces, bien, esto es todo por el video de hoy. Quiero agradecer muchísimo a todos los suscriptores, a todos los que nos apoyan en Patreon y con las membresías del canal, especialmente a María Eugenia Sobrino y Armando Acuña. Realmente les agradecemos muchísimo el apoyo. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias. Y como siempre, ayúnos a que vea el mundo, compartan la información.